Y de Luis Ramón, ¿qué puedo decir? Lo conocemos desde los 14 años, éramos amateurs. Tenemos amplio, pelearon algunas pelitas amateurs. Unos juntos, de la Ciudad de Sonora, peleamos. Desde esa parte del Estado lo ganamos, yo creo, de Nervosillo, ¿no? Nervosillo, Nervosillo, Nervosillo. Y 85% por un presidente, no puedo seguir, pero somos de 6 de agosto, igual. Anécdotas de muchos años de Radios Torneos, como decimos. Yo repertando a Sua Brejón, yo repertando a Navajoa. Como siempre, que lo veía pelear, yo decía, es que cabrón va a ser campeón mundial. Es el momento ahorita de Jordi Boykampas. Cuando pensé en él, y le hablé, después de haber hecho una lista de algunos peleadores, dije, Jordi Boykampas, nuestro tibonense activo. Le dio mucho gusto que le hubiera hablado para esto. Y a mí me dio mucho gusto que su aceptación, de una manera sencilla y gustosa. Yo estuve muy agradecido aquí con Tijuana, porque también en las derrotas, cuando yo perdí con Félix Trinidad, otras veces peleé aquí y la gente respondía igual, me respondía igual. Entonces, con Dios, estoy muy agradecido. Y ahora para el 24 de junio, me toca despedirme aquí, aquí en Tijuana. Ahí desde mi amigo René Pineda hizo las gestiones con la empresa para poder despedirme por acá. De la cual le agradezco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!